¡Suscríbete! Si se atraviesa lo arroyo Color amarillo pollo Se pone cuando me topa Porque siempre ando en uno listo Por si quiere bronca Me endormirá la boca Me siento el paladar Ando bien alcoholizado Y de repente empezó a nevar Me gusta el palivianar Nada más un suspiro o dos Se me hace que me tumbo esa cola Que me da la tos Ando como Mario Bros Siempre sobre la moneda Yo soy mi propio jefe Aunque les duele hijos de perra Yo no levanto polvo Ni ando de perra argüendera Firmeza con los firmes Sabe sin voltear bandera Larga vida rapera Para todos los raperos Que andan sobre de la idea Y aparte generando ceros Y no me importa Si andan tirando su caca Que si soy, que si no soy real Y que me creo muy yaca A los fines parezco maca Me la dio de un lado a otro Si mañana está chida La cruda estuvo chido el corto El corto lo prendo y floto Pa' nivelar la chompa Apenas unos botes Yo los patrocino compa Sopas No sé qué esperamos Mañana quién sabe Pero ahorita aquí andamos Sobre la chuleta Hay unos muy aborazados Que se quieren comer el pastel Y terminan bufados Ando acelerado Ya no encontré el freno Ando quemando llanta Y me llevo a todos de encuentro El meridito infierno El reino y sus montañas La ciudad de los cerros Donde abunda gente mala Y eso en en los platos Que se arma el descontrol Los ojos bien chatos Y el aliento a puro alcohol Sacaron papel, arroz Yo aquí traigo unas colitas Ya sabes que nunca faltan Cuando andas con la bandita El que se abulta pierde Eso ya está escrito Te hago un cagadero Perro como un meteorito Yo no necesito De ningún culero Solo me cotorreo chido Con los que son buen pedo A ningún puto le debo Así que no me hagas sus cuentas Porque me sale debiendo Pinche gringuiso puñetas A ningún puto le debo Así que no me hagas sus cuentas Porque me sale debiendo Pinche gringuiso puñetas Eh, conmigo Eh, conmigo Conmigo Cámaras 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 Gracias.